Hola, mi nombre es Nora Villegas y soy la decana de la nueva Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas. Este es un saludo especial para todos mis estudiantes de esta nueva Facultad, en particular para los estudiantes de los programas de Química, Biología, Química Farmacéutica y de los posgrados en Biotecnología. ICESI está evolucionando y parte de esta evolución es esta integración tan importante que hemos realizado entre las dos facultades. Lo que queremos con esta integración es potenciar la capacidad que tienen nuestros equipos de ingeniería y diseño con nuestros equipos de ciencias para generar mejores experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes y poder aprovechar mejor las oportunidades de integración con las organizaciones, todo por el beneficio de nuestros estudiantes. Quiero decirles que pueden estar tranquilos que estamos haciendo todo lo necesario para que la calidad de sus programas no se vea impactada y que cuentan conmigo en caso de que tengan dudas, inquietudes acerca de estos cambios que está realizando la universidad, que son para el bien de todos nuestros programas y la formación de todos ustedes. Tengo dos noticias importantes. A partir de este momento la dirección del programa de biología estará a cargo de la profesora María Isabel Rivas y la dirección del programa de química estará a cargo del profesor Giovanni Rojas. Quiero reiterar chicos y niñas que estoy súper disponible para ustedes, también a los estudiantes de posgrado pueden encontrarme en mi oficina en el edificio B, en el edificio L o también contactarme por el chat de Teams. Quiero que todos ustedes nos acompañen en este proceso de evolución de la Universidad Isesi, que sigamos avanzando juntos y estén muy pendientes porque en los próximos días vamos a tener reuniones presenciales con sus directores de programa y conmigo su decana.